¿Qué tal? Soy el Dr. Mauricio González, soy médico internista y en esta cápsula te vengo a hablar sobre enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Consiste en la irritación constante de la mucosa intestinal. ¿Cuáles son las causas? Principalmente atienda condiciones de estrés, la manera en que nos alimentamos y finalmente el consumo excesivo de algunos fármacos o incluso vitaminas. ¿Cuáles son los síntomas? Van desde distensión abdominal, posterior a la ingesta de alimentos altos en grasa o proinflamatorios, como lo pueden ser algunos embutidos, hasta molestias de diferente índole con periodos de estreñimiento o incluso periodos de diarreas muy cortas. ¿Cómo se diagnostica? La principal manera de hacerlo es mediante una adecuada historia clínica, un cuestionario bastante dirigido para identificar si verdaderamente estamos ante esta entidad. En caso de que los síntomas persistan a través de los tratamientos diversos que podamos implementar, tendremos que realizar algún estudio de imagen endoscópico, como puede ser la colonoscopia. ¿Cómo podemos prevenirlo? Podemos utilizar diferentes técnicas. La mayoría de estas entidades están relacionadas con factores de estrés. Hay que realizar técnicas de relajación, practicar algún deporte, salir a correr o incluso técnicas de relajación, como el yoga. Espero que esta cápsula te haya sido de utilidad. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!